Te presentamos a... Los Juguetes de Acábatelo Dado ya la hora, díjese feliz Chonquito Hola, bienvenidos, te queremos saludar Somos tus amigas de Chonquitos, donde te divertirán De que tú y tus amiguitas nos puedan acompañar A esta super fiesta que vamos a empezar Cosas divertidas también tú aprenderás Y una que otra travesura nunca puede faltar Todos muy contentos hay claritas en su lugar Aplausos muy fuertes para poder conmichar A la mañana, ¿qué es lo que hacen? A la música y bailan los dedos A los brazos y buenos amigos ¡Suscríbete! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba!